Buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando en La Campana, el programa que ustedes han consolidado como el más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Nuestro invitado esta noche fue alcalde de Medellín, gobernador del departamento de Antioquia, ahora aspira a la presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama. Tiene 65 años, es académico, matemático y político. Fue uno de los que integró varios medios de comunicación, hizo parte de varios medios de comunicación, tanto en radio, televisión y también en medios escritos. Él estará esta noche hablándonos de varios de los aspectos que tienen que ver con su aspiración a la presidencia de la República y propuestas que tiene para esta región del Valle del Cauca, esta región del suroccidente de Colombia. Freya Intimas es una tienda dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios femeninos. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Tuluá, en la carrera 34, número 3422, barrio Fátima. Iniciamos en el año 2016 como una tienda virtual y en el año 2019, en el mes de diciembre, decidimos emprender con una tienda física. Fue un poco complejo porque en el mes de marzo llegó la pandemia, pero gracias a que teníamos la experiencia de vender virtual, nos pudimos sostener y gracias a nuestros clientes. Para nosotros ha sido muy importante el estar matriculados en la Cámara de Comercio de Tuluá, porque no solamente nos ha permitido formalizarnos como empresa, sino que hemos recibido algunos beneficios como capacitación y formación. A futuro esperamos crear diseños innovadores de nuestra marca, tanto para público femenino como masculino. Un consejo para las personas que de pronto quieran emprender, lo más importante es hacer algo que les apasione, para que día a día, aunque el camino sea difícil, lo hagan con mucho amor y no desfallezcan. La Ciudad de la Regional del Comercio es un proyecto de integración del municipio con las demás regiones del país, compuesta por 267 lotes para el uso comercial, industrial y de servicios, con área de 150 metros cuadrados, dotados de servicios públicos y amplias vías pavimentadas. Con una ubicación estratégica a nivel regional, este proyecto, liderado por Infitulua e ICE, está a disposición de todos los ciudadanos quienes ahora tienen una excelente alternativa de inversión y fortalecimiento regional. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infitulua, Jenner Darío Borja, Gerente. www.s Rainforest World diet 05 www.s Rainforest Worldındaki 再见.org www.s Rainforest World luz visitabördits.org www.s Navforest World solar www.s Rainforest World medidas que Caribbean San Nat Datun apoyo en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gob.com. Asocio con una región muy linda que recorrí desde muy niño pasando por estas carreteras. Asocio con las palabras Tuluá, Buga. Asocio con El Milagroso. Asocio con El Tino Asprilla. Asocio con Álvarez Gardeazábal, que es de acá. Hace poco estaba viendo la película Condor no entierran todos los días por un Amazon. Y conocí, ¿sabe quién conocí? Yo. Al director de esa película, al señor Francisco Norden, que dirigió la película Condor no entierran todos los días. Entonces, eso es una parte de las asociaciones que tengo yo cuando vengo por acá. ¿Y qué piensa de Faustino Asprilla? Faustino Asprilla, gran jugador. Nos amargó la vida mucho, porque yo soy hincha del Medellín y él fue el nacional. Nos alegró la vida mucho cuando jugaba en el Parma, cuando jugaba en el Newcastle, cuando jugaba en la Selección Colombia. Un personaje muy simpático que, como les digo, me alegró y me amargó. Pero bien, Tino Asprilla es una persona chévere de Colombia. ¿Y Gardeazábal se puede utilizar las mismas palabras? ¿Lo ha amargado o no? Gardeazábal, pues, nunca ha sido como muy amable y simpático conmigo, pero ha hecho su periodismo, tiene su personalidad, tiene su estilo y eso está bien. A mí me parece que tiene un nicho, tiene una personalidad, es una persona auténtica que tiene una lengua brava. Así quedará el tarjetón, ¿verdad? Así quedará el tarjetón de Centro de Esperanza. Pues no tengo ni idea, no sé por qué, no sé cómo va a quedar. ¿Así? Pero he entendido que así va a quedar el tarjetón porque finalmente de nueve candidatos quedaron seis. Ahora con la salida de Ingrid, ¿no? El tarjetón de ustedes, el de Centro de Esperanza. Ya. No, lo que pensé es que era físicamente el tarjetón iba a tener esta forma. Así va a ser. Ya Ingrid se fue, cerrado este capítulo que siempre nos sacó unas cuantas canas y estamos en esta película y yo estoy muy contento. Vengo recorriendo en Bogotá, en Medellín, en Antioquia, en el Valle del Cauca, la semana entrante para el Caribe, haciendo lo que más me gusta en el mundo de la política y es recorrer, estar con las personas en las calles, entender, revisar los aprendizajes sobre cada terreno y explicarle a la gente por qué nosotros en la coalición representamos cambio y por qué yo quiero ser la persona que lidera esa coalición para ser el presidente de Colombia. ¿En qué parte del tarjetón quedó dentro del Centro de Esperanza? ¿En qué sitio? No tengo, no sé, yo todavía no... Tengo entendido que va a quedar así, el tarjetón de ustedes. Lo que te diga es mentira porque yo no me he inscrito, yo me voy a inscribir el viernes por la tarde, entonces no sé cómo pueden hacer el tarjetón sin estar yo inscrito. Pero no importa donde esté, ahí me reconocen, van, déle a la consulta por Fajardo. Porque aquí si queda el tarjetón así, bueno, lléveselo y usted no va a mentir después si queda o no así. ¿Por qué queda usted en la parte izquierda superior? ¿Usted qué tiene de izquierda o qué tiene de derecha? Esa es tarea de ustedes, pero yo tengo una forma de entender el mundo. Primero empezando por un conjunto de principios, una forma de hacer la política con principios, entendiendo los problemas, reconociendo los problemas. Por ejemplo, hoy Colombia tiene una indignación muy grande. Nuestro país está molesto por todas partes y está molesto porque hay conciencia de lo desigual que es nuestra sociedad. Muy pocos tienen mucho. Hay conciencia de la dimensión de la pobreza. La pandemia nos hizo ver cómo cerca de más de 22 millones de personas viven en pobreza y eso no puede ser una sociedad justa. Con tantas personas en estas circunstancias no hay justicia. En Colombia hay molestia con la inseguridad. La inseguridad, la inseguridad, la inseguridad urbana, la gente tiene miedo de salir a las calles, inseguridad en muchos territorios, la gente tiene miedo de dormir en las noches porque viene el terror en muchas partes. Hay molestia por la corrupción, por esa corrupción extraordinaria que ha tenido nuestro país que ya a la gente se le llenó el vaso. Hasta aquí está Colombia. Y todo eso nosotros lo tenemos que entender, interpretar, utilizar para darle respuestas a la gente, para liderar un cambio. Colombia va a cambiar, ya no va a volver a gobernar el que diga Uribe. Ese capítulo se cerró con este muy mal gobierno. Y entonces el reto que tenemos es cómo gobernar, cómo hacer el cambio. Y yo hago parte de ese grupo que quiere liderar un cambio, que sabe transformar, construir, trazar una ruta para llegar a donde queremos llegar. Y ya lo he hecho como alcalde, como gobernador. Y lo digo con todo el orgullo. Y después de toda esta experiencia estoy listo para ser el presidente de Colombia, si ustedes me apoyan. Siempre ha sido como el tema presidencial, el tema de campaña presidencial, la lucha de la corrupción. Pero siempre Colombia termina siendo el país que ocupa el primer lugar. ¿Qué hacer para que los corruptos paguen? Pues mire, lo primero. Yo llevo 22 años luchando contra la corrupción. O sea, yo he hablado de corrupción y estoy hablando en primera persona. Desde que pensamos en Medellín, a pie, 0% en las encuestas diciendo que íbamos a luchar contra la corrupción, contra el clientelismo y la politiquería. Y son 22 años. Alcalde de Medellín, lo digo con orgullo, al mismo tiempo que con modestia. Y es decir, el mejor de Colombia, primero en la transparencia, primero en la lucha contra la corrupción. Nosotros, mi equipo, la gente que trabajamos juntos. Gobernador de Colombia, el mejor de Colombia. Y de nuevo, el mejor en la lucha contra la corrupción, el primero en transparencia. Con todo un equipo extraordinario. O sea, yo la he luchado. Me he enfrentado a poderes muy grandes de este país. Fíjense ustedes en estos tiempos recientes, que me querían enredar a mí con el tema de Hidroituango, diciendo que yo tenía que ver con el tema de Hidroituango. Yo he construido la confianza durante tantos años y le he trabajado y le he puesto el entusiasmo, la ilusión, repartir un volante ahora en Tuluá con las mismas ganas que el primer día, hoy que tengo 65 años. Y querían destruirme. Y querían ponerle una mancha a mi nombre, diciendo que yo tenía algo que ver con lo que pasó en Hidroituango y sugiriendo que había algo de corrupción, para que la gente se preguntara por qué será. Todo eso lo he enfrentado. Y he enfrentado una y otra vez tantas investigaciones. Porque los corruptos, el proyecto de los corruptos, ¿cuál es? Que todos sean corruptos. Si todos somos iguales, es cuando están más dichosos. ¿A ellos acaso les importa que digan ese malestar que tiene la gente, que está brava con los políticos, diciendo que todos son iguales, son los mismos, todos son ladrones, todos son corruptos, prometen y no cumplen? Todas esas frases que dice la gente, para los corruptos eso es lo ideal. Para los corruptos, por ejemplo, ¿sabe qué es también muy importante? Que no vote la gente. Porque ellos tienen asegurados sus votos. Entonces, mientras menos gente vote, más fácil ganan. Y menos les cuesta para ganar. Entonces, esa es una batalla. Pero sí, hay que darla. Y en Colombia hay que luchar contra el clientelismo, hay que luchar contra la corrupción. Una y otra vez, y tres veces, y cuatro veces, y cinco veces, y todas las veces que sea necesario. Le han hablado en el departamento del Valle del Cauca, precisamente, de estos temas de corrupción, pero también le han hablado del tema del ferrocarril. ¿Qué hacer para la recuperación del tema del ferrocarril? Porque también tenemos entendido que usted tiene una propuesta bien importante para esta parte del suroccidente, que tiene que ver, precisamente, con la viabilidad de la construcción del metro. Sí, pero mire, voy a decir unas cuantas cosas acerca... Yo he venido muchas veces a Cali y al Valle del Cauca en estos años, a Tuluá, por esta región. Quien la conozco, repito, desde que era chiquito ya había pasado por acá. Y era una emoción irnos para el Valle del Cauca por unas carreteras que eran las mejores de Colombia, que nos parecía increíble. Le voy a poner estos términos. Cali, desde hace ya más de 20 años, es una ciudad agobiada. Cali, y estoy hablando de Cali, capital del Valle del Cauca, un departamento con la riqueza que tiene este departamento. Este departamento es el departamento que tiene la mayor riqueza en Colombia. Yo he ido por todo el país. Si me dicen, escójase un lugar para usted, yo me escogería este. Pero Cali está agobiada, Cali sufre. Cali, desde hace una cantidad de tiempo, se robaron las empresas públicas de Cali, se robaron en Cali. En Cali han pasado un montón de cosas. En el paro, Cali, la ciudad que apareció, que mostraba violencia, que venían los indígenas y unas personas los iban a atacar, unos que eran violentos contra la gente indefensa. Todo eso pasó. Cali, que no tuvo ni alcalde ni presidente durante la crisis. Esta Cali se merece algo diferente. Bogotá va a tener su metro, con toda la riqueza de la capital. Medellín ya lo tiene, tiene metros cables. Barranquilla se ha venido destacando, el tema alrededor del río Magdalena, y la ha hecho. Y Cali, Cali se merece un alivio, se merece estar orgullosa. Ustedes están muy jóvenes, pero Cali era la ciudad más educada de Colombia, la capital cívica de Colombia, la capital deportiva de Colombia. Y Cali se merece entonces. Todo esto para decir el metro, que vaya a Jamundí, que vaya a Jumbo, que vaya a Palmira, que integre Cali, que se integre con el mío, que se recupere el mío, que está vuelto nada, tratar de arreglarlo, que sea un orgullo para mostrar que se pueden hacer las cosas distinto, que sea un factor de turismo, de cohesión, de orgullo de Cali. Yo me comprometo, lo estoy diciendo en primera persona, a el metro, que es ese tren ligero, que sería único en Colombia, porque en Colombia, pues los metros van a... Bogotá va a ser un pedacito para el tamaño de Bogotá. Medellín tiene uno que es bastante grande y con los cables sirve bastante. Y este sería algo nuevo. Cali necesita un orgullo. Tiene el América, tiene el Cali, tiene... Tenemos Cortulua. Bueno, tiene Cortulua. Claro, estamos en el fútbol profesional colombiano. ¿Quién soy? Le voy a decir aquí, ya que paramos... Yo soy hincha del Medellín. Sí, ya le ganamos el Cali el domingo, pero nosotros ganamos de vez en cuando. Y yo quiero el Medellín aunque gane. Así decimos los hinchas del Medellín. Que siempre nos ha tocado sufrirla. Como les decía, el Tino Asprilla nos hizo llorar. Pero quiero hablar de dos personas de las que yo digo que soy amigo. De Jaime de la Pava, a quien lo conocí yo. Lo conocí en Honduras. Y Jaime de la Pava, a mí me ha parecido siempre un gran técnico. Y me cae muy bien. Y otro gran técnico, de acá del Valle del Cauca. Que se llama Reinaldo Rueda. Hijo de una maestra. Un señor educado, un señor serio. Ahora que está en la mala, ¿sí? Porque todo el mundo está molesto con la selección. Pues yo quiero aprovechar para darle un abrazo a Reinaldo Rueda. Porque uno necesita los abrazos, no cuando está arriba. Que es muy fácil y todo el mundo alrededor. Y usted es un ser extraordinario. Cuando uno está sufriendo es que necesita que lo abracen los amigos. Entonces, a Reinaldo Rueda. Dos bayunos, por ejemplo, que yo admiro. Y que tienen que ver con el fútbol. Y por eso hice la asociación con Cortuloa, con Jaime de la Pava. Y lo que ha pasado por acá y el Tino. ¿Cómo recuperar la confianza en la democracia colombiana? Está difícil. Ahora, ¿cómo recuperarla? Haciendo lo que nosotros hacemos. Hacer una política limpia. Ponerle entusiasmo. Nosotros ser capaces de estar en una calle. Y entender a las diferentes personas. Ilustrar, repito, con ejemplos. Mostrar que se puede hacer la política diferente. Que se puede gobernar diferente. Dar ejemplo. Colombia necesita mucho ejemplo hoy. Para que nos vean a las personas que tenemos liderazgo. Para que en lugar de sacar la rabia. Mostremos que nos podemos construir. Es una tarea difícil. Pero yo estoy listo para hacerla. Y la hago. En la forma como hago la política. En la forma como trabajamos nosotros. ¿Y cómo poner la economía al servicio social? Al servicio de la comunidad. Esa es una tarea que tenemos nosotros urgente. Ya les hablé de las desigualdades y la pobreza. Pero en la sociedad colombiana tenemos una tarea pendiente. Porque esas desigualdades y esa pobreza no se cambian. Si no cambiamos la forma de el desarrollo de nuestro territorio. Son muchas tareas las que tenemos en forma simultánea. Pero quiero decir un par de cosas que son importantes y urgentes. Nosotros necesitamos que los que más tenemos aportemos mucho más. Porque hay muchas necesidades sociales. Hay que construir la red de protección social. Hemos pensado desde hace tiempo en una renta básica. Para ayudar a muchas personas que a duras penas sobreviven. Hoy en Colombia cerca de dos de cada tres personas pueden tener tres comidas. Pero hay un 30% por lo menos que ya no come tres veces al día. Hay gente que tiene hambre. Y necesitamos conseguir unos recursos. Construir las condiciones para mucha gente que está sufriendo. Para llegar al mundo rural. En el mundo rural nosotros tenemos unas grandes oportunidades. Este departamento es ejemplar en la riqueza de todo este territorio. Llegar a ese mundo rural. Trabajar por las mujeres rurales. Por los jóvenes rurales. Llegar con las vías terciarias. Fortalecer la asociación entre pequeños campesinos. Identificar los productos en los cuales le podemos traer conocimiento y ciencia para hacerlos mejor. Para exportar y para generar riqueza. Todo eso hace parte de lo que tenemos que hacer en nuestro país. Nuestra apuesta por jóvenes. Apuesta por la educación. Sin educación no habrá transformación. La educación es el punto central para construir una sociedad justa. Si no hay educación jamás tendremos una buena sociedad. Con una buena educación. Con una educación de calidad. Podemos construir buenas vidas. La educación nos sirve para generar empleo. Para que todos los hijos e hijas de las señoras de Tuluá. O los señores de Armenia. Todos los hijos, hijas, nietos, nietas. Tengan la oportunidad de estudiar con calidad. Y el que estudia con calidad consigue trabajo. Y si consigue trabajo se da una oportunidad en la vida. Con educación somos buenas personas. Respetamos las leyes. Habrá cultura ciudadana que necesitamos. Con educación aprendemos a convivir entre nosotros. Con educación no robaremos. Tendremos el sentido del valor de lo público para todas las personas. Con educopación. Una frase que decían todas las mocos. Con educación todo se puede. Y yo estoy aquí por la educación. Yo soy privilegiado. Yo crecí en una familia. Mi papá era un arquitecto destacado de la ciudad. Y tuve todos los privilegios por el hecho de haber nacido ahí. Y desde muy temprano me di cuenta que tenía privilegios. Y uno de mis compromisos con la vida. Y por eso estoy en la política. Es que los privilegios no determinen lo que puede ser una persona en la sociedad. Que todos tengamos la posibilidad de tener el mismo recorrido. De desarrollarnos. Y todo eso ¿a dónde? A la educación. ¿Usted es matemático? ¿Qué suma? El respeto. La transparencia. La seriedad. La decencia. Siempre suman. ¿Qué resta? Los corruptos. Los tramposos. Los vivos. En Colombia hay gente muy inteligente. ¿Pero usted para qué usa la inteligencia? ¿Para hacer trampa? ¿Para hacer un vivo? Para todo vale. Con tal de lograr lo que usted quiere. Haga lo que sea. Porque son muy ingeniosos. Entonces, esos que utilizan la inteligencia para la viveza, restan. En Colombia nos sobran esos. No los necesitamos, sino necesitamos gente inteligente que hay, pero usar la inteligencia para construir, para transformar. ¿Quién multiplica? La confianza. Si usted tiene confianza, multiplica siempre las posibilidades. Una sociedad, y ahora me preguntabas, que confía en las personas, que confía en sus líderes, es una sociedad que se transforma, y cuando usted tiene enfrente a alguien en quien confiar, que no quiere decir pensar igual, sino que usted sabe qué puede pasar con esa persona, usted sabe cómo se comporta, y eso le da a usted tranquilidad de no estar ante algo impredecible. Si una persona así liderando multiplica, pero eleva la enésima potencia, el potencial de la sociedad. Un vivo, un trasposo, esos que llegan de cualquier manera, resta, divide y daña la sociedad. ¿Y qué divide? Esos, en contraposición. La confianza multiplica, la desconfianza divide, destruye y nos paraliza. Pues, doctor Sergio Fajardo, muchísimas gracias. Esperamos que se sienta muy bien en esta tierra vallecaucana. Por supuesto, con todos los oyentes del mundo, la estación de radio de mayor influencia en todo este territorio vallecaucano. Pues, muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá. En las elecciones pasadas, en el Valle del Cauca, tuve una votación extraordinaria. Ganamos en Cali y en otras ciudades. Gracias. Gracias. Aquí estoy, luchándola, enfrentando los obstáculos, pero para construir en Colombia. Entonces, apóstenle a Fajardo en la consulta y después nos vemos hasta llegar el 19 de junio, que es la segunda vuelta, el día de mi cumpleaños y celebramos mi cumpleaños y llegamos a la presidencia. Pero, permítame, antes de terminar precisamente ese reportaje, le quieren hacer un obsequio, que lo vamos a hacer en cámara, venga. Venga, Nelly, Divana López, ¿quiere hacerle un obsequio? ¿De qué se trata? Bueno, no, es un obsequio, es un obsequio de un alimento típico de nuestra ciudad y de nuestra región, que es el dulce cortado. Y por este lado tenemos los cuaresmeros. ¿Cuaresmeros? Deliciosos, son deliciosos, son hechos de maíz y son saladitos, perfectos para que se los tomen con ese café. Este cortado sí había comido, pero cuaresmeros. Ese cuaresmero se hace a base de infundia de gallina. Sí. Perdón, y de cerdo. De cerdo. No, eso es delicioso. Pero eso no se toma con un café. Claro. ¿En serio? Claro. Me invito a que se lo tomen con un café. Bueno, entonces voy a comer, pues, primer, ¿cómo se llama? Cuaresmero. Primer cuaresmero que pruebo en la vida. Vengo de Uga y allá me encanta comer bugueñitas, que es un dulce muy bueno que tienen cubierto de un polvito, de un azúcar, en serio. Aquí está pensando otra cosa, ¿no? Se lo recomiendo con café, que es delicioso. Oye, me quiso. Bueno, no. No. Oye, no, pero, bueno, y recomendación, recomendación, cuando se come cuaresmero, como es, es una harina, no hablar, porque lo pone a uno a toser como un tenaz. Entonces, por eso, queremos agradecerle de nuevo, de nuevo, y bueno, Divana, a usted muchas gracias por el obsequio al doctor Fajardo. No, el obsequio también es para mí, para todos los tulueños, yo espero que compartamos la alegría de que significa para todos nosotros tener al profesor Sergio Fajardo acá, y pues la idea es que conozca, conozca a Tuluá, que estreche la mano a los tulueños, que se acerque a ellos y se den cuenta de la gran persona que es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Fajardo. No puedo hablar, que estoy comiendo cuaresmero. Freya Intimas es una tienda dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios femeninos. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Tuluá, en la carrera 34, número 3422, barrio Fátima. Iniciamos en el año 2016 como una tienda virtual y en el año 2019, en el mes de diciembre, decidimos emprender con una tienda física. Fue un poco complejo porque en el mes de marzo llegó la pandemia, pero gracias a que teníamos la experiencia de vender virtual, nos pudimos sostener y gracias a nuestros clientes. Para nosotros ha sido muy importante el estar matriculados en la Cámara de Comercio de Tuluá, porque no solamente nos ha permitido formalizarnos como empresa, sino que hemos recibido algunos beneficios como capacitación y formación. A futuro esperamos crear diseños innovadores de nuestra marca, tanto para público femenino como masculino. Un consejo para las personas que de pronto quieran emprender, lo más importante es hacer algo que les apasione, para que día a día, aunque el camino sea difícil, lo hagan con mucho amor y no desfallezcan. La región, en una sola dirección. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en ese diálogo que hemos sostenido en la emisora Mundo 89 y que hemos querido transmitir aquí a través de la campana con Sergio Fajardo Valderrama, aspirante a la presidencia de la República, que a propósito es hijo de un reconocido arquitecto antioqueño, Raúl Fajardo Moreno, quien diseñó el edificio Coltejer y también es hijo de la señora María Elena Valderrama. Él es el papá, él es el papá de Mariana y Alejandro Fajardo Arboleda. Después de haber escuchado estos planteamientos de Sergio Fajardo, decimos a usted muchísimas gracias por acompañarnos siempre en la campana, el programa que ustedes han consolidado como el más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Cada noche encendemos más televisores por antes de la... Recordemos que quien no está aquí es porque no suena. Muchas gracias, queridos. Gracias.